noticieros rancherita del aire la secretaria de seguridad pública en el estado sonia villarreal pérez dijo que hasta el momento no se han detectado casos de contagio del coronavirus en los cerezos del estado de coahuila donde se han estado monitoreando en coordinación con el sector salud hemos tomado diferentes medidas para evitar precisamente los contagios del cobi 19 con protocolos de salud una de estas medidas es la disminución de la reducción de visitas si con anterioridad se permitió el acceso a cuatro familiares de algún detenido ahora solamente se permite la entrada a uno hasta el día de hoy no tenemos ningún este ninguna persona privada de la libertad que tenga el cobi verdad 19 hasta el día de hoy en todo el estado sin embargo pues si ha sido todo un reto todas las medidas que hemos tenido que estar llevando a cabo en los en los centros penitenciarios sabemos que en otros estados ya han tenido este casos verdad entonces nosotros lo que estamos haciendo pues disminuimos lo que son las visitas al cerezo de igual manera este también hemos hecho de que bueno pues que si antes los visitaban cuatro personas pues que ahora sea una sola persona quien la visita y las medidas en los protocolos de salud constantemente con las personas privadas de la libertad eso es lo que hemos estado haciendo en los cerezos el tema de las pre liberaciones y de y el cambio de medida cautelar si lo hemos estado haciendo de igual manera en coordinación con la fiscalía y en coordinación con el poder judicial no no todos tienen derecho a esto son casos que se han estado estudiando muchísimo por parte de los tres este de los tres que te acabo de mencionar sin embargo hasta el día del del sábado que fue cuando tuve la junta había diez audiencias que se habían realizado y este y una y una cifra considerable de los que de los casos que se están analizando de más de 50 casos que que bueno pues que se han estado analizando y que veremos qué es lo que para piedras negras cuántos y cuántos se han dado no hemos no traigo el dato exacto de piedras negras discúlpame pero sí sí te puedo decir que sí se analizaron en el caso del centro penitenciario varonil en el femenil no había ningún caso que tuviera esta posibilidad de la pre liberación o del cambio de medida cautelar en que se van a basar para poder liberarlos son muchos requisitos de los que se basan más que todo es este son requisitos que analiza la fiscalía y el poder judicial no se está dando o sea se están buscando delitos menores no obviamente no están en consideración lo que son los homicidios sino las personas que están por robo que tienen alguna enfermedad muy grave o que esté o qué bueno que les falta muy poco tiempo para terminar su condena y tienen un buen comportamiento pero en realidad son muchos otros los requisitos que hay y que se analizan para poder tomar esta decisión no no hemos querido caer en una situación de estar en el covid o en esta pandemia y tomar una decisión de que por eso ya se tiene que salir no se tienen que analizar muchísimos muchísimos detalles para poder tomar en cuenta este este tema noticieros rancherita del aire